No pensamos que eso volvería a suceder Bajo un miedo, tenía cada quien un mundo diferente Ahora te encuentras frente a mí Te robas cada beso que hay en mí Te vuelvo a sentirme nuevamente vivo A tu lado me creo en este amor inesperado Y te invito a Dios, presencia y dulce En mi cabeza, esperanza y seguir Y vuelvo a sentir Y a vos, no pensamos que hubiera Hasta que me nací en tu mismo cielo En algo que en este sueño existe Y es un extraño que me vuelva a sorprender Y buscas cada beso que hay en mí Y vuelvo a sentirme nuevamente en vivo A tu lado me creo en este amor inesperado Y te voy a sentirme nuevamente en vivo Y te voy yo las fuerzas, un pulso en mi cabeza Y te voy yo las fuerzas, un pulso en mi cabeza Y te voy yo las esperanzas de sentir Y vuelvo a sentir Y me vuelvo a sentirme nuevamente en vivo A tu lado me creo en este amor inesperado Que me tembó las fuerzas y puso en mi cabeza la esperanza de seguir Que me creerá en este amor inesperado Que me tembó las fuerzas y puso en mi cabeza la esperanza de seguir Que me tembó las fuerzas y puso en mi cabeza la esperanza de seguir